El Centro Especializado de Estética y Belleza, Leila Beauty, hoy nos presenta unos tratamientos innovadores que son los primeros que están aquí en Marbella. Por primera vez, en la Milla de Oro, se presentan estos tratamientos que son súper eficaces. Igual que necesitamos comer, beber y oxigerarnos, pues igual para nuestra piel le viene fenomenal. Y ya lo he hecho que por primera vez se presentan aquí en Marbella y lo tiene pues este centro, todo un lujazo. Leila, como propietaria y directora del centro, nos va a presentar a la persona que hoy nos lo va a mostrar. Yo misma lo voy a probar para dar fe de ello. Bueno, Leila, una vez más aquí en tu centro, que nos encanta. Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Encantada de tenerte otra vez por aquí. Pues aquí vamos a presentar un nuevo tratamiento, que es un tratamiento de puro colágeno, que nos va a presentar la mejor formadora casi de toda Andalucía, Amalia. Gracias, Elena. Que ella lo va a explicar cómo va el tratamiento mientras yo voy a prepararte el siguiente tratamiento corporal. Pero Amalia ya se pone en contacto ahora mismo cuando empezamos el tratamiento y te va a explicar todo. Aparte es un tratamiento que le va a venir muy bien a todo el mundo, ya que empezamos la temporada de las galas de tratamientos también para como para estimular, para dar muchísimo agua al tejido, para tener una piel estupenda. Pues aparte que está libre de parabénes, libre de colorantes. Ella ya te explica todos los componentes que tiene el tratamiento. Pues ahí los dejo en las manos de la mejor. Amalia. Estupendo, Elena. Muchas gracias por ponernos al día de lo último en tratamientos. Y luego vamos otra vez contigo para que me explique lo que vas a hacer tú a continuación. Con mucho gusto. Y además que viene de hacer muchos cursos que tiene muchas cosas que contarnos. Así no te vayas muy lejos. Tenemos un volcán aquí que cada dos por tres vamos a empezar a presentar todas las cosas que tenemos nuevas. Ahora ya vamos a empezar con un facial nuevo y luego te lo voy a pasar allí y voy preparando mientras Amalia sigue contigo el tratamiento. Gracias. Gracias. Bueno, pues Amalia ha sido un placer conocerte. Encantada, Elena. Gracias. Vienes de Sevilla precisamente para presentar aquí ese tratamiento que es innovador total, ¿no? Pues la verdad es que cada vez estamos más reacios a lo que son el tema de los pinchazos, los botos, todos esos tratamientos y algunos otros que son ya de operaciones. O sea, que queremos retrasar todo eso lo máximo posible y retrasar también el envejecimiento. Hablarnos de ese tratamiento. ¿Cómo se llama? Bien. Talgo tiene un tratamiento que es de colágeno, que ahora lo voy a presentar, que lo que hace precisamente es retardar, bueno, pues la inyección. ¿Vale? Entonces lo que hace también es aportar muchísima luz. Es colágeno puro, una bioafinidad con nuestro organismo increíble. Tiene un peso molecular muy bajo. Vamos a hacer que la piel esté iluminada, esté reafirmada. Vamos a trabajar un sistema de masaje que remodelamos con nuestras manos. Luego también sirve para esas pequeñas arruguitas que van apareciendo, esa pequeña flacidez que va apareciendo. Entonces retarda el envejecimiento. ¿Quién no necesita un colágeno? Talgo. También otro de los problemas también que yo, por ejemplo, los poros abiertos o personas que han tenido, pues el sarampión, viruela y se le han quedado esas marcas. ¿Con ese tratamiento se pueden también... Sí, se corrigen. Iguala mucho el tono de la piel. ¿Vale? No es un tratamiento específico de manchas, pero bien es cierto que iguala mucho el tono de la piel. Al estimular el colágeno y aportar, entonces crea una simbiosis general. Entonces tratamos muchos puntos con un colágeno. Somos el 80%, nuestro cuerpo es agua. ¿Vale? Es colágeno puro. Lo vamos a ver en la práctica, porque no en teoría me dice cómo se aplica. ¿Cómo es el proceso de este tratamiento? Sí. El primer proceso es preparar la piel. ¿Vale? Hacemos un desmaquillado con un desmaquillado que tiene talgo, que es sensorial. Hacemos una toma de contacto para que el cliente esté perfectamente relajado, que la cabeza esté con nosotros y que se desconecte del mundo. ¿Vale? Una vez preparada la piel, hacemos una esfoliación. Una esfoliación que es una antiedad, una esfoliante antiedad que lleva manteca de carité y hacemos una microdermabrasión, pero manual. ¿Vale? Tiene cristales de corindón. Entonces es una antiedad y nos paramos en los sinos de envejecimiento. Ilumina muchísimo y afina mucho la capa cornea de la piel. Una vez que hayamos limpiado y preparado la piel con la esfoliante, está completamente preparado para recibir el colágeno puro. ¿Vale? De talgo. Es un serum, es un concentrado, que lo penetramos a nivel manual con un dermastín energizante que talgo tiene en su técnica de masaje. Una vez aplicado el concentrado, aplicamos el velo de colágeno puro, 100% puro. Lo dejamos unos 20 minutos y mientras seguimos relajando al cliente con las tomas de contacto. Y después ponemos crema final, que es de colágeno, y pantalla solar. Siempre pantalla solar. Hay que salir a la calle con la piel protegida. Y cada vez más, porque fíjate, todos los cánceres de pie que se están dando, por no protegerse, lo fácil que es protegerse la piel. Muy fácil, es muy asequible. Y hay pantallas solares buenísimas antiedad, que es la que yo hoy te voy a aplicar, Elena. ¿Vale? Y sí. Y está asequible a todo cliente final que quiera. ¿Este tratamiento, a partir de qué edad, es recomendado? Bien. Normalmente empezamos a perder colágeno a partir de los 35 años. Ya se ralentiza mucho el proceso de regeneración de nuestro propio colágeno. Ya hay que empezar a pensar en aplicar un colágeno. También depende del diagnóstico a nivel piel. Hay clientas que se retrasan más, se retrasan menos. Hay que hacer un buen diagnóstico facial para saber cuándo el colágeno debe de ir. Pero ahora bien, el colágeno no tiene edad. ¿Vale? Sí tiene un empiece, pero después le sirve absolutamente a cualquier tipo de piel y a cualquier tipo de edad. ¿Quién no necesita un colágeno? Siempre. Es lo primero que perdemos. Y es lo primero que hay que estimular. Si estimulamos bien nuestro colágeno con un producto 100%, el envejecimiento se ralentiza. Pero qué bien que lo explique. Vamos, nos estamos quedando con una clase totalmente en regla. ¿Y cada cuánto tiempo habría que darse? O sea, lo recomendado. Porque no sé si es todos los días, una vez al mes, semanal. ¿Cada cuánto tiempo es lo recomendado? Bien, normalmente es después del diagnóstico. Cada piel tiene una necesidad. ¿Vale? Entonces, cada 15 días es lo más recomendable aplicar con una asesora técnica en cabina, una esteticista profesional. Y la esteticista recomienda al venta público que eso sí, tiene que ir todos los días. ¿Vale? Crema de día, de noche, el serum, todo eso es día. El cliente en casa es fundamental para seguir ayudando a la esteticista, a la terapeuta a seguir sus pasos. Es un equipo, el 50% lo hacemos aquí en cabina y el cliente en casa tiene que poner de su parte. Pero sí, ya tenemos deberes. Hay que hacerlo, hay que hacerlo en todo. Con muy poco podemos tener mucho, con muy poco. Y luego también adaptarse al cliente, al cliente que es un poquito más perezoso, hay productos que le ayudan, clientes que sí les gusta hacerse su ritual en casa. También Talgo ofrece un ritual más extenso. Para todo cliente y todo hábito diario tenemos una solución. Claro que sí, esto no tiene que ser un ritual, claro que sí, todos los días. Y bueno, entonces específicamente lo que vamos a ver ahora va a ser el... Tratamiento de colágeno puro de Talgo. El aplicado facial y bolsas. Vale, luego tenemos otro tratamiento que es el EICONCE, exacto, que es maravilloso. Es una presoterapia ocular. Presoterapias oculares buenas que hagan todo el efecto que Talgo y muy pocas, por no decirte que ninguna. Talgo tiene esa exclusiva. Vale, es el EICONCE, son unas gafas que hacen una presoterapia y una vibración. ¿Qué hacemos con esta máquina? Tratamos, dependiendo del problema de contorno de ojo diagnosticado, podemos tratar bolsas, ojeras, arrugas, descanso. Estamos muy estresadas. La zona ocular es lo primero que se cansa. La expresión, la mirada. Bueno, pues ayudamos a ese cliente a que su bolsa se drene, a que la arruga se difumine. Con unos parches de ácido hialurónico que ayudan a la arruga también. Quitamos inflamación. Damos un descanso ocular muy grande. Entonces, este tratamiento nos lo piden muchísimo. Y lo tenemos un poquito exclusivo. Lo tenemos en centros de belleza, como en Leila, por ejemplo, que le doy las gracias por haberme invitado. Que es un centro de belleza que Leila sabe lo que es Talgo. Es una profesional magnífica y trabaja terapéuticamente, que es lo que nosotros buscamos. Pero la verdad es que puesta en unas manos de profesionales, estamos súper tranquilos, vamos, con este equipo. Leila es una gran profesional. La verdad es que es médico, hay que estudiar todos los días porque ya no para de hacer curso. Y me imagino que tú también estaréis todo el día al día de las novedades, de las cosas nuevas. Ha todo avanzado, igual que la medicina, pues lo tratamos. Pero todo. Yo me acuerdo, yo estudié estética hace unos 29 años, va a ser ya. Y la vieja escuela es una maravilla, también tengo que decirlo. Pero la estética ha avanzado muchísimo y hay que estar al día y en continuo reciclaje y formación. No solamente de Talgo, que tiene una escuela de formación súper buena, exquisita, severa, es muy disciplinada. Y nuestros clientes también deben trabajar así. Sino todo, cómo va evolucionando todo. Cursos siempre hay que hacer. Nunca se deja de aprender. Nunca. Qué buena lesión que nos has dado. Pues muchas gracias por explicarlo todo tan maravillosamente como lo has hecho. Que nos vamos de verdad, que estamos encantadas con tu explicación. Ahora vamos a ver la práctica y luego veremos el resultado. Así que me coja el cámara un buen plano para ver luego cómo va a estar esta piel oxigenada y bien tratada. Que se necesita igual que comer, igual que bebemos, que respiramos. Es imprescindible, mucho. Y más hoy en día. Hoy en día vamos con muchas prisas, mucho estrés. La vida nos enseña y nos da y nos quita. Y nosotras tenemos que seguir ahí. Entonces, una ayuda es importante. Y mucha polución de los coches y tal. Y los que viven en las capitales más aún. Talgo no trabaja ni con parabenos, ni siliconas, ni perfumes, ni derivados del petróleo, ni alcoholes. ¿Vale? Entonces, es súper respetuoso con el medio ambiente y con la piel. Muy bien que lo hayas puntualizado. Es importante. Pues, gracias por toda tu clase de teórica. ¿Vamos a la práctica? ¿Preparada? Venga. Vamos a proceder a la toma de contacto. Se llama Evilamer. El cliente empieza a respirar profundamente, cogiendo aire por la nariz y soltándola por la boca. Y vamos a dar una carga energética. Vamos a partir de la pantalla. Vom aire por la nariz y soltándolo por la nariz en world. Vamos a haar. V없う momento. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.